Hallar la intersección de estas dos rectas. Se sabe que son rectas porque los exponentes que tienen el x y el y son uno, ¿verdad? Acá están, uno exponente, listo. Entonces, para hallar la intersección tenemos que hallar x y y. Ahora, ¿cómo lo hallamos? Una forma es despejando de uno de ellos, por ejemplo, de acá o de acá, pero despejar el x o el y va a estar complicado porque a su costado hay números. La otra forma es eliminar variables, a ver, eso vamos a aplicar. Así que a ver acá, para eliminar el x, ¿quiénes acompañan al x? A ver, acá el 3, entonces ese 3 voy a colocar por acá y el 5 por acá. Es como si hubiéramos hecho así, cruzado, así con todo y el signo que tengan. Ahora por acá, a uno de ellos, a cualquiera le cambio de signo, por ejemplo, acá el 3, ¿de acuerdo? Listo, ahora, 5 va a multiplicar a todo esto y después el menos 3 a todo esto. ¿Cómo quedaría? 5 por 3 es 15 y acompaña el x, más, ahora 5 por 8, 40 y acompaña el y. Igual al 28 también, sería 5 por 28, que resulta 140. Ahora debajo, por menos 3 a todo, primero menos 3 por 5, va el menos, ahora 3 por 5, 15 con su x. Ahora menos 3 por menos 2, primero los signos, menos por menos es más y 2 por 3, 6. Ahora menos por menos es más y 3 por 30 sería 90. Acá, 15 menos 15, 0, ¿verdad? O sea, todo esto sería 0. Ahora acá, más 40 más 6, 46 con el y. Ahora acá, 140 más 90, 230. Ahora 46 se está multiplicando, así que va a pasar para el otro lado a dividir, o sea, a la parte de abajo, así. 230 entre 46 resulta 5. Ya está, pero todavía falta x. Para hallar x, reemplazo en cualquiera de estas dos ecuaciones del comienzo, en cualquiera. A ver, por ejemplo, en la que está aquí arriba sería 3x. Más 8y, o sea, más 8 por y, que vale 5, y esto es igual a 28. Resolver. A ver, esto va a pasar al otro lado porque no tiene x, ¿de acuerdo? Acá se queda 28, ¿verdad? Esto es 5 por 8, 40, más 40, que pasa para acá con menos 40. 40. 28 menos 40, como son signos diferentes, porque acá hay un más, ¿verdad? Así. Signos diferentes, los números se restan. La resta de 40 y 28 es 12, y se coloca signo del mayor, o sea, del 40, que su signo es el menos que acompaña ahí. Ahora, 3 se está multiplicando, así que va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Baja el menos y 12 entre 3, 4. Entonces, el punto de intersección x, y es igual a, a ver, primero va el x, que es el menos 4, y ahora viene el y, que vale 5. Este sería entonces el punto de intersección de esas dos rectas. Gracias.